Y antes de comenzar con el vídeo, quiero saludar a los miembros del canal, Placidox de nivel 3. Y ahora como miembro de nivel 2, Humberto Antonio Rojas Resendiz, recomiendo pasarse por sus canales, y muchas gracias por su apoyo. Punto para mi tí. Ok, me ganaste. Au. ¿Qué fue eso? Es un tipo de juego. Tratamos de darnos besos por sorpresa. Pero no he podido ganar un punto. Es difícil escabullirme con ella. ¡Pum! A menos que... Punto para luz. Uh, esto tiene sentido. Inspirador. Esto es tan acertado. ¿Comida que dice la fortuna? Eso es sudomagia. Si crees en ti mismo, al menos una persona va a creer en ti. Es verdad. O no, no, no... No. 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 A cosidd external. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.